hola chicas cómo están bienvenidas al vídeo de hoy como ya vieron en el título en esta ocasión les voy a mostrar cómo hago yo para elaborar estas rositas de listón para que las puedan usar en cualquier accesorio que hagan ya sean así solitas con un broche en un moño como algún adornito extra tal vez en una diadema estas rositas son realmente fáciles de hacer creo que ya en el canal hay otro vídeo este pero digamos que vamos a hacer una actualización para estas rositas yo estoy utilizando el listón cross grain o barrotado como ustedes le llamen y lo que voy a hacer con este listón es cortar tiritas y yo no las mido las corto realmente al tanteo mi listón es de 7 octavos y esto más o menos lo corto como de una pulgada o poquito menos algo así en realidad no lo mido vamos a estar cortando nuestros cuadritos así de esta manera y una vez que los tengamos yo tomo dos o tres como para hacerlo un poquito menos laborioso este y con nuestra tijera lo que vamos a hacer es simplemente darle una forma como redondeadita aquí a cada cuadrito de los que cortemos ok para que nos quede algo así por eso les digo que los tomo de tres o de cuatro piezas para irlos cortando porque de uno por uno sería un poco más entretenido una vez que ya los tengo así lo tomo así y voy a pasar mi encendedor como por la parte de abajo para que esto se doble y quede como en esta forma de cucharita una vez que ya está así sello también acá y eso vamos a hacer con todos nuestros pétalos los pétalos que van a usar depende del tamaño de la rosita que quieran ok yo tengo aquí estás miren esto mide más o menos como como una pulgada y media como pueden ver aquí y tengo también esta esta mide dos pulgadas es un poquito más grande para esta usted aproximadamente 12 pétalos y para esta utilice como como unos 15 en si la flor a como la vayan armando la flor misma les va diciendo si necesita más pétalos o no ok entonces yo ya tengo todos mis pétalos aquí cortados ya saben para adelantarle y vamos a empezar a armar nuestra rosita yo voy a empezar tomando mi primer pétalo y poniéndole muy poquito silicón aquí en la orillita y ahora lo voy a tomar por aquí con mucho cuidado de no quemarme y lo vamos a enrollar este tiene que quedar bien enrollado porque va a ser el centro de nuestra flor y quiero que mi flor quede cerradita ahí está tomamos el siguiente y lo que vamos a hacer aquí es prácticamente lo mismo ir poniendo silicón en la parte de abajo y ahora este va a abrazar a este de esta manera así cada pétalo que vamos poniendo lo vamos a ir colocando intercalado para que la flor vaya agarrando una forma bonita este por ejemplo lo pondría de esta manera y ahí poco a poco va agarrando forma mientras yo voy colocando pétalos les cuento que estas rositas las vamos a ocupar para un moño que vamos a hacer más adelante como en unos dos o tres vídeos más adelante así que las invito a que las practiquen y que por favor no se pierdan los dos próximos vídeos ya que a partir de este los que vienen son van a ser puras partes de un solo moño ok así van quedando yo a esta rosita le voy a poner más o menos 12 pétalos como les decía al principio que ya ustedes van viendo dónde se va necesitando más este más relleno así es como se va viendo yo no les quiero muy grandes le quiero más o menos parecida a las que ya tengo ok entonces así pienso que ya nada más le pondría unas dos aquí y queda listo como vieron esto es muy fácil este es el listón que todas utilizamos para nuestros moños así que no es un material que sea difícil de conseguir también este utilizamos muy poquito listón miren para mí pienso que con eso es suficiente para el tamaño que yo necesito si la necesitará más grande simplemente vamos agregando pétalos alrededor como lo hice con esta ok así es como queda ahora les voy a mostrar cómo hacer la hojita tal vez muchas ya sepan pero sé que las chicas que van empezando cualquier tip que uno les pueda dar les sirve igualmente yo corté mi trocito de listón verde al tanteo este mide más o menos 2 pulgadas lo que hice con este es simplemente que vamos a con nuestra tijera a darle una forma aquí como de hojita o sea que simplemente vamos a hacerle una punta aquí a nuestro listón de esta manera una vez que ya esté así vamos a sellarlo muy bien aquí y luego para darle la forma de estos pliegues que sería como las marquitas que tienen las hojas vamos primeramente a doblar la parte en medio y donde vamos haciendo en doblez le vamos pasando calor de esta manera bien ok para que se vaya marcando ahora así en cada doblez que hacemos le vamos dando calor y lo vamos presionando para que queden marcadas las líneas lo mismo vamos a hacer del otro lado y listo así es como se hacen estas hojitas súper fácil y rápido voy a sellar aquí ya para terminar y así quedaría mire así así queda nuestra hoja así queda nuestra rosa yo no se las voy a pegar porque las ocupo separadas pero miren qué hermoso se ve eso sería todo por nuestro vídeo de hoy espero que les sirva que les haya gustado y no se olviden hacer sus rosas porque las vamos a ocupar en un vídeo que viene por ahí gracias por ver y las veo en la próxima